Bienvenidas y bienvenidos a este primer vídeo donde se ofrecerá un panorama general sobre la búsqueda, localización y posible consulta de los recursos de información de la biblioteca Gregorio Torres Quintero en nuestro nuevo catálogo público en línea. El catálogo de la biblioteca en su nueva versión cuenta con una caja de búsqueda básica, es decir que en ese recuadro puedes escribir directamente el término que requieres localizar. En la parte izquierda de esta sección puedes desplegar los campos que elijas para delimitar tus resultados. La búsqueda es por palabra clave, ya sea por título, autor, tema, ISBN, series o clasificación. Si lo dejas en la opción todos los campos buscarán de manera automática en todos los anteriores. Si requieres de una exploración específica, la opción búsqueda avanzada te permite establecer varias palabras clave o en su caso alguno de los formatos tales como libros impresos, revistas impresas o en línea, las tesis de nuestros egresados a nivel nacional y otros recursos disponibles. De igual manera, puedes buscar por términos de autoridad, los cuales son expresiones normalizadas de nombres de autores, temas, entidades y entre otros que te permiten identificar sus publicaciones. Recuerda que la opción carrito te permite generar un listado de los recursos que te han interesado en tu búsqueda. De esta manera, puedes enviarte los datos a tu correo electrónico, imprimir o guardarlos en tu archivo para futuras consultas. Los registros seleccionados permanecen en el carrito hasta que cierres el explorador. Esperamos que este video te sirva de ayuda para localizar la información que necesitas para tus investigaciones. Para cualquier duda, no dudes en comunicarte con el Departamento de Consulta y Servicios de Información de la Biblioteca Gregorio Torres Quintero de la Universidad Pedagógica Nacional. Te invitamos a explorar nuestro catálogo. Muy pronto tendremos más videos sobre otras herramientas y opciones de búsqueda. Educar para transformar